Desde un principio nosotros queríamos ayudar, pero no sabíamos cómo, aún así, esa necesidad persistía. Creamos el proyecto Ciudadanos Inquietos, creyendo firmemente que será la respuesta a esta necesidad. Esperamos no equivocarnos. Personalidades distintas y un mismo fin. Poner nuestro granito de arena para ayudar a la sociedad. Yo como estudiante y trabajador, sé que el tiempo que tenemos en el día es limitado. Aún así, con coordinación y organización, se encuentra el tiempo para todo, hasta para ayudar. Me gusta salir y divertirme como cualquier joven, pero reconozco una buena causa cuando la veo y me entusiasma por la parte de ella. En Ciudadanos Inquietos conocemos las necesidades de todo, así que en vez de solo que cargos, decidimos ayudar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!